Se está corriendo el chisme, rumor, ahora más que confirmado, de que Fernando Reina, ahora ex esposo de Galilea Montijo, acaba de debutar como padre nuevamente, ya de su cuarto hijo, a lo que tiene muchos impactados diciendo, si le pusieron los cuentos a Galilea, ¿por qué a mí no? Hace seis meses se divorció, ahora ya es padre, no puedo. Hola, 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 familia, dice que ahora nos le ponemos neón a la opinión, opinión a lo trending del espectáculo, familia, está trending, trending topic, no hace más que unas cuantas horas, familia, y es que al parecer que la separación de Galilea Montijo y Fernando Reina sigue dando de qué hablar, resulta que el ex marido de la guapísima conductora de hoy, del programa hoy, se convirtió en papá por cuarta vez. Y todo el mundo dice, ah, wow, felicitaciones, qué chido, papá de nuevo, no familia, no es así, porque ahora todo el mundo está diciendo, cuernos, o sea que el divorcio fue por infidelidad. Hace apenas un mes, Galilea Montijo anunció su separación con Fernando Reina después de once años de matrimonio, que eso es más de una década, ya once años es más de una década y un año extinta. Según la conductora, la pandemia terminó desgastando su relación y decidieron tomar caminos separados, con mucho amor y cariño, con amor, que están muy enamorados, pero que debemos de partir cada quien por su lado, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Pero ahora con la noticia nos sale de que tal vez no había tanto amor, que tal vez no, tal vez así se llama la nueva, se llama pandemia, tal vez así se llama la nueva, la nueva novia. Porque dice que la pandemia los separó, pues puede ser que así se llama el nuevo amor de Fernando Reina, pandemia, o mejor le decimos COVID-19, tal vez así se llama, quién sabe, familia, pero ahora ya se está diciendo pues de que Fernando Reina tiene un nuevo bebé en su vida, muchos se están cuestionando lo mismo que yo. Si la separación fue realmente por la pandemia, o si no que fue por la pandemia de cuernos, que esa es pandemia ya universal. Cabo Cuevas, el reportero periodista, que es muy curioso, ya saben de que se meten unas familias, pues dijo en el show de Flor Rubio, que fue el encargado de sacar a la luz esta noticia, de que Fernando Reina se había convertido en papá nuevamente. O sea, no era algo en el momento que lo dijo, no lo había confirmado porque estaba sorprendido, y ya se le pregunta a Flor Rubio, oye jefa, es verdad que el ex marido de Galilea es nuevamente papá? Preguntando a ver si Flor tenía alguna confirmación, o que ya se hubiese dicho tal vez algo que ella supiera. Vaya escándalo, familia. ¿Qué papel juega Galilea Monti con esto? Según Flor Rubio, ella podría ser la víctima en esa situación. Sin embargo, hay que reconocer que la conductora siempre ha hablado muy bien de Fernando como padre. Así que, ¿qué habrá detrás de esta nueva paternidad? ¿Fue un descuido? ¿Fue un desliz? ¿Fue un agarrón? ¿Fue la pandemia? ¿Fue el COVID? El pinche COVID. A mí se me hace que fue el pinche COVID, familia que infectó, que infectó con cuernos a esta familia. Algo premeditado, todo para el sindicato. Bueno, ¿saben qué? Escuchemos lo que dijo Gabo y la información que tiene Flor Rubio. Aquí les va. Creo que la que ha sido como más clara es Galilea, ¿no? De estas tres separaciones, a Galilea sí no la hemos visto con el marido, ni besarse con el marido, ni en imágenes con el marido. Oye, jefa, ¿pero es verdad que el esposo es nuevamente papá? No sé, ¿por qué dices eso? Lo leí en Twitter, creo que lo posteó la comodita. Eso posteó una cuenta. El papá acaba de ser, creo que ayer o hoy papá, de una niña y que había embarazado a su nueva novia. Yo entendí que apenas la chica se ha embarazado. ¿Como que apenas la embarazó o que ya no? Ajá, yo entendí que están viviendo la etapa del embarazo. Dios. No, pues, desconcertado quedé. Ya, di tu edad, ándale. Oye, no, es que ya estoy investigando más chisme de lo del supuesto parto de la actual pareja de Fernando Reina. Bueno, ¿y qué investigaste? Pues dicen que sí tiene una novia muy joven, este, pero pues ya ves que de repente, estas partes en las que terminamos desde el amor y así, nunca cuentan la verdad completa y parece ser que él ya tenía esta relación estando con Gali. Y bueno, pues, dicen que sí fue papá ayer. Mira, Joel y yo comentábamos que lo de Galilea ya tenía mucho tiempo. Eso yo ya, lo de Galilea, su separación la sé desde el año pasado. Lo que pasa es que Galilea apenas lo dio a conocer porque apenas terminó de arreglar todo lo que implica un divorcio. Ajá, temas legales, temas económicos, temas bancarios. Pero sí, la separación de Galilea no es a partir de que ella lo da a conocer. Ya viene de mucho tiempo atrás. Entonces, si está sucediendo así, tiene lógica. Si la embarazó o si ya nació el bebé o lo que sea, tiene lógica porque lo de Galilea no es nuevo. Pero dijera Camila, mienten, nos hacen dueño y luego se arrepienten porque nos quisieron ver la cara de payasitos con su discurso de, ay, el papá de mi hijo, se acabó el amor. No, pues, te dicen lo que quieren, lo que quieren que el público, lo que quieren que el público sepa, ¿no? Como figuras públicas. Y está en cuenta que nos vean la cara de tontos, ¿no? O sea, siempre nos cuentan la verdad a su conveniencia. Cada quien tiene su verdad, claro, acuérdate. Pero la verdad es bastante subjetiva. Es lo que quieren contar y lo que quieren que sepamos de ellos. Lo que pasa es que la verdad es tan avasalladora que siempre termina por salir a la luz. Esa es una realidad. Siempre te va a alcanzar. Exacto, la verdad llega, la verdad sale a la luz, la verdad te alcanza. Entonces, poco a poco se van sabiendo las cosas, pero tampoco es que las haga ni malas, ni pecadoras, ni mucho menos. Galilea, ¿qué tendría la culpa de todo esto? En todo caso es la víctima. Y probablemente si lo quiso tapar o si lo quiso callar es por el bien de su hijo, para no lastimarlo. Porque lo que sí sé también de cierto es que Fernando Reina es un buen papá. Tal vez ya no era una buena pareja, pero sí es un muy buen papá y quiere mucho a Mateo. Y Galilea quiso conservar esa parte de la pareja porque le interesa por su hijo. Tú como mamá quieres que tu hijo siempre esté bien con su papá, que lo admire, que lo quiera, que sepa solo cosas buenas de él. Entonces supongo que por ahí viene. Es raro porque acaba de anunciar el divorcio, pero lo sabremos en breve. Al final él no era la persona pública, Gau. Puede ser un político, ¿no? Que en Acapulco era muy mediático y Galilea lo hizo tan fuerte. No, pues, wow, familia. Hagan los números. Si tiene seis meses de haber firmado el divorcio. Y como ella dijo, en tiempo de pandemia, nueve meses de embarazo, no sabemos hace cuánto fue que dio a luz, cuando empezó esa relación. Ay, pero todo parece indicar de que aquí hubo cuernos. Realmente no hay esperanza para nosotros, las mortales, familia. No hay esperanza. Esas son las cosas que me decepcionan del amor. Esas son las cosas que me dicen a mí. Apártate de mí, cucaracho. Realmente no dan ganas de tener una relación así, familia. Uno dice, cuernos a Shakira. Cuernos a Becky Jean. Ahora cuernos a Galilea. ¿Qué nos puede esperar a nosotros las mortales, familia? ¿Qué nos puede esperar? Ahora entendemos la reciente entrevista de Galilea, donde reveló que si realmente para ella el tema del amor es un capítulo cerrado o si estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad. Realmente yo después de eso diría yo, tache el amor, tache la nueva oportunidad. Pero no, familia. Escuchen lo que dijo Galilea. Yo soy una perdida, loca, enamorada. Y creyente del amor. Yo siempre voy a creer en el amor. Yo creo que sí. Yo siempre voy a creer en el amor, por supuesto. Me parece muy pronto decirte que me encantaría volver a casarme. No sé. En ese momento ni me pasa por la mente. No, pues ya no se ha cerrado la morsh, familia. Yo estoy más decepcionada que ella. La también actriz dejó claro que por el momento su prioridad es su pequeño Mateo. Sin embargo, también pidió a la gente que no se sorprendiera si algún día la ven acompañada de un amigo. Pues tiene todo el derecho del mundo de salir y conocer gente nueva. ¡Claro que sí! Probablemente, dijo, el día de mañana me vean cenando con alguien. ¿Por qué no? No lo veo malo. No es que ande buscando, pero conforme vamos creciendo y madurando, ya lo dejo a un lado. Estoy en otra etapa de mi vida. Galilea también habló sobre su ex marido, a quien considera el mejor padre del mundo. Bueno, no, pues si le encanta tener hijos, familia. Creo que él nació para ser padre o no marido. También digo que la mejor de las exparejas es su ex marido. Incluso, fue tajante al explicar que la relación que ahora llevan estaría basada en el respeto y el cariño. Eso por el bienestar de su hijo. Dijo, lo que yo siempre quise y pedí fue un gran papá para mi hijo. Y eso es lo que es. ¡That's it! Eso es todo, familia. Es su gran padre. Eso es todo. Continúa diciendo, Fer es el mejor papá del mundo. El mejor ex marido. ¡That's it! ¡Oh my goodness! Tenemos unos hijos. Porque así considero los otros dos, los considero como míos. Tenemos hijos que cuidar para toda la vida. Y eso es lo más importante. Creo que también Galilea aprendió de la ex del esposo. Recuerden que él tiene dos hijos con otra señora. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero ella aprendió de que si ella se podía llevar con la ex esposa de Fernando. ¿Por qué ella no ahora se podría llevar con la nueva pandemia? La señora pandemia que acaba de dar a luz. ¿Por qué no se podrían ir todos de vacaciones? Feliz de los cuatro. La ex, la madre de los dos primeros, Galilea, la nueva y Fernando. Feliz de los cuatro de vacaciones con todos los chamacos. Porque es un gran padre el tipo. Es un gran padre. En fin, familia. Eso es así. ¿Qué hace por otro nivel? Familia, modern family, familia moderna. Feliz de los cuatro. Señor bendito. Y entonces vendrán fin, dice la Biblia. ¿Qué opinas tú? A mí también es un día con mucho negros para comentar. Y no te puedes ir sin ponerte a día con lo último del espectáculo. Que está siendo trending, familia. Trending. Ya reaccionó el camillero que recogió a Julián Figueroa esa triste noche de su deseo. Además, la esposa de Pablo Lado lumía públicamente. En Terapia Scric.